Mi señor, ¿estáis ahí? Respondedme, señor. Respondedme. Sé que me huís, porque me huís el terreno. ¡Mi señor! Mi señor, olvidar nuestro dicho, lo ruego. Juro que seré una buena esposa, Felipe. ¡Felipe, tenés piedad! ¡Felipe! ¡Señor! ¿Estáis ahí? ¡Maldito hijo de puta! ¡Debería haber matado a vuestro hijo! ¡Y luego a vos! ¡Os pudriréis en el infierno por lo que me estáis haciendo! ¡A mí! ¡Vuestra propia esposa! ¡Yo os maldigo, Felipe! ¡Yo os maldigo! ¡Maldito vos! ¡Y toda vuestra estirpe! ¡No habréis de conocer la paz mientras yo viva! ¡La callo! ¡Yo os maldigo! ¡Mi padre tenía razón! ¡Sois el perro del rey Luis! ¡Bien lo probasteis infancia, sí! ¡No merecéis la corona! ¡Más vale el menor de nuestros hijos que vos mismo me oís! ¡Maldito seáis por siempre! ¡Maldito! Así que sus majestades desean que enviemos a nuestro hijo Carlos a Castilla Visto lo ocurrido con vuestra esposa, creo que la petición de los reyes cobra mayor sentido Cierto, la vida de mi hijo no ha de correr peligro En Castilla recibirá los mejores cuidados Y tan pronto como mejore la salud de la princesa Juana, podréis reuniros con él Tanto comparto vuestra preocupación que he tomado medidas para alejar a Carlos de su madre ¿Qué queréis decir? Carlos se dirige hacia Malinas en compañía de mi hermana Margarita Unos parientes de total confianza nos han ofrecido su hospitalidad Pero señor... Los reyes no deben preocuparse por su nieto Está a salvo y en buenas manos, os lo aseguro ¿Deseáis algo más? Alteza, lamento no haber sido informado Pues Castilla pasa por un momento sumamente grave Se trata de la reina Isabel Veo que os negáis a comer ¿Tenéis intención de dejaros morir? Me arrancaría el corazón con mis propias manos Si eso os procurara algún pesar Tenéis mi bendición Quizá podamos enterraros junto a vuestra madre Han llegado nuevas de Castilla Dicen que pronto morirá Mentís Dicen también Que nada atormenta más a la reina Que no poder abrazar por última vez a su queridísima hija Juana No, no podéis hacerme esto, Felipe Tengo que ver a mi madre Tengo que ver Si os portáis bien Puede Que algún día os permita visitar su tumba Felipe Felipe No, no Déjame Felipe, déjame ir Felipe Tengo que ver a mi madre, Felipe ¡Ah!